Hace 18 años Frank Pérez quedó sin visión y hace 14 que fundó la Asociación Nacional de Ciegos con el propósito de facilitar los servicios para la población de impedidos en la zona oeste. Y aunque ha logrado ser un enlace para esta población, aún falta mucho por hacer para disminuir la falta de empleo, el discrimen y las barreras. Con ese fin, la próxima semana tendrá una segunda reunión con la primera dama, Wilma Pastrana. Bueno, la administración entrante y el gobernador tiene un compromiso de que esta población se atienda de tú a tú. Hay un compromiso para el mes de agosto comenzar una campaña educativa contra el bullying. Hay un compromiso de crear unas cumbres a nivel regional para escuchar la necesidad de la población con impedimento. Pero yo he levantado bandera que no es escucharla y guardar un informe en una gaveta. Es escucharla y aplicar lo que se escuche. Eso por experiencia. Eso es por experiencia propia. Y los que me conocen saben que si tú lo haces bien te aplaudes y si lo haces mal, pues estamos listos para criticar. Entre las peticiones al gobierno de turno también está que se acelere el proceso de pago de incentivos y se aumente el presupuesto para lograr que más patronos se unan a la iniciativa y empleen a esta población con impedimentos. A través de una propuesta que nosotros hacemos con rehabilitación, mientras el patrón no me emplea a este consumidor, la asociación le provee al consumidor el adiestramiento en el escenario de trabajo por un lazo de tiempo de seis meses y el gobierno central, entiende a hacer rehabilitación, paga el sueldo de ese empleado por seis meses. ¿Cuántas personas están trabajando? Ahora mismo 15. Eso es parte de lo que quiero llevar para que se extienda más y sea más agresivo. En la zona oeste del país hay patronos que van desde hoteles hasta establecimientos de comida rápida y entidades sin fines de lucro que se han acogido a los incentivos de salario que ofrece rehabilitación vocacional para emplear a personas con impedimentos. El empleado que actualmente tenemos se llama Oscar, él desempeña la tarea de la limpieza, él no solamente hace ese trabajo, él busca e indaga qué otras alternativas tiene y tiene muchas cualidades que entiendo que los jóvenes adicionales que tenemos aprenden cada día con él. Para Noticias Locales, Luis Ortiz y Ginette López.